Muchas relaciones empiezan así y empiezan regalando la caricia. Y a veces la caricia se pasa de nunca. ¿Tú crees alguna relación que esperen a la caricia? Bueno, hay gente que espera. ¿Quién? Dime nombres. Con Francisca. No me da a esta mesa nadie, pero hay gente que espera. Francisca, no reveles cosas que... ¿En esta mesa alguien se esperó? Yo sí, como no me he casado, yo me he esperado. Hasta que a mí no me comprueben, yo me he esperado. ¿Por qué están viendo esto? A mí que me esculquen, dice ella.